Bueno, te cuento lo que tiene Unicop para el día de hoy. En su casa central, guiso Unicop a 2.400 pesos, pechuga a la florentina 2.700, tapa de nalga 4.050, pollo con salsa 2.600, arroz con calamares 2.800. También para hoy, en la casa central de Unicop, para este viernes, chorizo de cerdo, filete merluza, vacío, milanesa napolitana, colita de cuadril, matambre la pizza y milanesa de peseto. Todo esto, repito, en Unicop, en su casa central de la calle España. Por otro lado, si nos vamos a la sucursal del Bicentenario, allí tenés canelones a 3.000 pesos, pechuga a la mediterránea 2.700, oso buco braseado 3.300, pollo con salsa 2.600, mondongo a la española 3.100, arrollado de carne a 3.000, chorizo de cerdo, pollo a la parrilla y vacío, son las otras opciones que tiene Unicop en la sucursal de Avenida Perón, frente al barrio Bicentenario. Recordá, acércate, para que tengas la mejor opción y no tengas que estar cocinando. Hace tu pedido al 0800-333-5897. Unicopterá, acércate, para que tengas que estar cocinando. Unicopterá, acércate, para que tengas que estar cocinando.